Buenas tardes, aún quedan trámites importantes antes de que Felipe VI sea proclamado como tal. Sí, quedan también problemas tenientes por solucionar. Uno de ellos es en qué situación quedará don Juan Carlos ante la justicia cuando... Y una iniciativa curiosa que ha funcionado el Ayuntamiento madrileño de Brunete, caza a varios grafiteros con un concurso trampa. Avanzan a buen ritmo los preparativos para la sucesión en el trono. Hoy además hemos sabido que los nuevos reyes harán una gira por España y por algunos países cercanos. Y algo importante, la Casa Real es partidaria de mantener algún tipo de aforamiento de protección judicial para don Juan Carlos cuando deje de ser rey. Estos son algunos de los detalles que hemos conocido hoy sobre los cambios que se preparan en Zarzuela y que no van a ser pocos, el oiso de Dios. El rey sigue con su agenda oficial y preside, ha presidido esta mañana la entrega de becas de la Caixa. La todavía reina en Nueva York y en Suiza hoy hemos vuelto a ver a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín en su residencia de Ginebra. Más noticias. En Granada han pasado a disposición judicial los acusados por arrear y romper la bandera y sustituirla por una republicana. Fue una manifestación tras el anuncio de abdicación del rey, pero la polémica ha saltado al terreno político. La delegada ha salido por un vídeo robado en el que se ve al presidente de Estados Unidos haciendo deporte en el gimnasio que cuestiona la seguridad de Obama en su viaje a Polonia. Las tensas relaciones entre Obama y Putin han puesto a prueba la diplomacia francesa. Ambos viajan esta tarde a París para reunirse con el presidente Hollande, que curiosamente tendrá que cenar dos veces para que sus invitados no coincidan. Desmantelada una banda de falsificadores que estaba a punto de sacar a la calle más de 4 millones de euros falsos. Habían conseguido realizar uno de los mejores billetes falsos de 50 euros que se ha encontrado hasta ahora la policía. Los reporteros de a fondo han sido testigo de las detenciones. España está a la zaga en la protección legal de los contenidos en Internet. Es la conclusión a la que ha llegado el Instituto Autor después de analizar las legislaciones de 14 países de nuestro entorno. Ya llega Ainhoa Arbizu, que les va a contar cuánto dinero van a ganar los jugadores de la selección española si ganan el Mundial. Y no es poco. La actualidad vuelve a las 9 con Matías Prats y Mónica Carillo. Gracias, señores, por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes.